Bien, buenas tardes, distinguidos amables televidentes, arrancamos con versión transparente, un programa interactivo libre y abierto, aquí los temas se trata con mucha efectividad, con plena libertad, aquí la verdad la decimos a su tamaño, no importa a quien beneficie ni a quien perjudique. Buenas tardes a todos, hoy martes, ¿verdad? Pequeño, un martes lluvioso, está cayendo una lluvia, una lluvia en la capital ahora mismo, es leve, pero hay agua en la ciudad. Buenas tardes. Cuéntame. Estoy de aquí, de la casa pastoral. Ah, ¿cómo están por ahí, mi hija? Cuéntame. Estamos bien. Mi Ale. Le voy a poner el pastor, para que lo salude. Póngame el pastor, cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido pastor, buena tarde. Buenas tardes, aquí estamos. Qué bueno. A pedirle, en todo el tiempo. Cómo no, gracias pastor, por su apoyo, cómo no. Muchas gracias. Mi pastor, mi nombre es Miguel Jiménez. Oh, pastor Miguel Jiménez, ¿verdad? Le voy a poner las niñas. Ok. Hola. Hola, mi hija. Bien. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias. Gracias, mi hija. Gracias, gracias, niña. Gracias. Bueno, ven. Suerte, gracias. Bueno, y la niña, el pastor y los niños pequeños conectados temprano con nosotros aquí. En el programa, la gente de una vez se activa, de una vez con este programa. Buenas tardes. Y buenas tardes, talibanes de aquí, sí, güey. Y güey, adelante, buenas tardes, provincia de Altagracia, buenas tardes. Nada más se oye el programa, pero no se ve, nada más se ve, pero no se oye nada. ¿Qué cable tiene usted, dígame? Ah, pero. Cámbiese de ahí a vos mismo. Váyase para Tricón o, claro, cualquier otro. Elija uno. Ok, también. Elija otro que ese sabotaje leonés que lo tiene. ¿Y si el güey se lo va a votar con ti? Claro, vota por mí, pero lo que pasa es que leonés quiere ganar la mala sin tener gente. Él cree que poniendo programas abiertos, silenciarlo, eso le va a rentar, no le renta nada. Nada, nada. Ok. Cada día se entierra más este hombre. Bueno, bien, gracias desde güey. Vamos ahora desde güey, viajamos a Santiago de los Caballeros. Paco Tineo de Santiago, dímelo. Santiago, mi amigo Paco Tineo estaba en línea en Santiago, ¿verdad? Vamos a verlo. Bueno, seguimos con el programa, ¿no? Hay que... Hay que seguir con el programa, pequeño. Bueno, realmente, señor, hay que... Uno pequeño quedó... Todos los días uno queda impactado con la noticia que uno escucha aquí, que son demoledoras. Eso que se denunció ayer en educación, pequeño, eso es grave. Eso es grave, señores. Pero esta gente le hicieron de ablura y de anilo. Se le fue la mano a esa gente, ¿viste? Ahora, yo te voy a decir dónde está la otra maldad. Buenas tardes. Tuve que quitarla porque... Tuve que sacarla porque así... Si van a llamar, no pueden prender la televisión porque entonces ni oye usted, ni oye yo, ni oye el público. Daña el programa, no lo daña, ¿no? Ustedes lo bajan, el sonido de televisión a lo mínimo y para que puedan hablar y yo escucharlo. Buenas tardes, Santiago Tineo. ¿Cómo estás, Paco? Bien, estamos bien, Sariván. ¿Cómo te sientes? Bien, y ahora escuchándote a ti mejor, Paco. Gracias, amiga. Yo estoy muy activo con lo tuyo y lo mío y mi gente por aquí. Pero quiero decirte una cosa, para que ellos estén enterados, porque yo les hablo y ellos como que no oyen ahí. Yo les estoy hablando porque estoy activo en eso. Háblale algo ahorita a ellos de lo que está pasando en Haití, en la frontera. Ok, muy bien. Cómo no, Paco. Háblate un poquito de eso para que tú veas, que tú se le estás enterado de qué está pasando allí. Bueno, muy bien. Bien, gracias. Gracias, Paco. ¿Cómo no? Pequeño, este teléfono no cesa, pues tengo que hacer el programa. La gente entró. Buena, buena. Adelante. Entraron pequeños a mil. Y este estaba. Buena, hay una línea ahí. Buena. Hello. Dímelo. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué me habla? Adelante. ¿Con quién hablo? A ver, güey. Le habla Eusebio Sedano. Mire, don Talibán. Dígame. Está, el canal está sin sonido. ¿Qué cable tiene usted allá? Adelante. Mire, si usted se desconecta de Adelante y se inscribe en otro cable, ellos van a respetar a los pueblos, porque eso es una manipulación de Leonel Fernández en contra de este programa. Oye, o sea, cámbiese de cable. Ahora, eso son mil pesos, eso es pendejada. O sea, cámbiese para tío, claro, y suelte esa vaina, suelte eso, para que pueda escucharme. De lo contrario, conéctese en YouTube, busque el poder de la gente, porque es un chantaje de la Fundación Global. Sí, de de ayer, de de ayer está así. Sí, yo sé lo que hay, es que ellos no quieren oír cosas, ellos lo que quieren es que digan que Leonel bautiza a los niños, porque sus orines son benditos. Los orines de Leonel hay que llevarlos allá a la Basílica para tenerlos en un depósito sagrado, a los miaos. Yo, yo, los miaos de Leonel. No, pero yo lo que creen es que los miaos hay que guardarlos en la catedral de la Basílica. Se le olvidan todos los robos y todos los saqueos. Ahora mismo te han denunciado un robo grandísimo que dejaron en educación y el ministerio público no quiere macharle a este hombre. No hay forma, no hay forma de macharle a este hombre. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Miren, cámbiese de cable, usted verá que nos van a respetar, porque vamos a darle por donde le duele, por la parte económica. Está bien, está bien. Muy bien, se dan, muy bien. Vamos a darle por ahí ya, cerro de chantaje y plagocería. Bando de charlatán, esos cables, coño, eran privados y se los roban. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿está Iván? Dímelo. De la olla de Barahona, se llama Nelson Pérez, alias Tapón. Oh, de Tapón. Es para afuera que va el gobierno. Leonel es el próximo gobierno, toda la taca de Rueda. Hasta lo que la toquera de hacer, pero no está vale. Está bien, está bien, no hay problema. ¿Alguien tiene que tener? Bueno, vamos a parar la llamada. Ya habló Barahona, habló Santiago Luis Pequeño. El Cibajo, el norte, el sur, el este. En tres minutos tú conecta el mundo y el país. Suérez Bellaco, Pequeño. Buenas tardes. Talibán. Dímelo. Talibán. Dime. Ya llegó. Ah, ya llegó, para que usted vea. Porque usted, ¿sabe por qué llegó? Porque usted se iba a cambiar hoy mismo, porque usted es seguidor de Talibán. Así es que respetan a uno. Gracias. Gracias. Oye, Pequeño. Ya llegó. Así tú te quedas. Si tú te le arrodillas. Dale por lo económico. Vamos a golpearlo. No, no. Porque hay que ser como... Pequeño. Hay que ser quien sabe. Esa chapucería que hace la Junta de los Pueblos. Por ejemplo, yo derroté a la Betia Negra, tirándole el pueblo arriba cuando, claro, iba a traer a los canaletianos de Daguer. Le tiré el pueblo arriba y lo aplastó el pueblo. Y derrotamos a la Betia, el criminal Montalvo, el asesino ese que tenía Danilo en el palacio. Hombre, parece a Drácula, manchado de sangre, la clavija. Este sinvergüenza. Montalvo me refiero, ¿eh? Así voy para allá. Buenas tardes. Voy para Educación. Tú eres bellaco. Sí, buena. Dime, tú eres bellaco, Pequeño. Dímelo. Buenas. Dímelo. Sí, buena. Buenas tardes. Yo no soy así en el distrito. Ay, qué pena. Bueno, bueno, vamos a parar. Tú sabes que es bueno oír la gente. Porque mira eso de Higüey. Estábamos mudos, pero ya porque se habló. Hay que oír algunas llamaditas, Pequeño. La gente y después hay que oír la gente. Gracias, señor Sedeño, a usted se resolvió el problema allá en Higüey. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Talibán. Adelante. Tú eres la voz de los que no tenemos voz. Cierto, cierto. Confiamos en ti y en tu proyecto presidencial. Cierto. O sea, que no desmayemos, no desmayemos. No, 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 los pueblos saben el camino que tienen que trazar. Cuando los pueblos quieren llevar la guillotina, sacará su medio de defensa. Las argucias van a salir para derrotar los criminales y los corruptos que se apadrinan arriba y pisotean abajo. Esa cadena, mira, esa cadena la vamos a romper. Mira, no permitamos que las aspiraciones del señor Fernández se den. No lo permitamos. Este país tiene que abrir los ojos. Leonel y esta pandilla de partidos corruptos tienen una cadena contra el pueblo. Les roban, les meten droga, les matan a los hijos, matan, acaban con todo y hay que irle a votar porque nada más es el sistema. Esa cadena hay que romper. Vamos a romper la cadena de la esclavitud de estos criminales, privatizadores y ladrones. Bueno, gracias mi querido hermano, con el tema de privatización, te roban la salud, te roban tu comida, te roban la educación. Mira ahora mismo, 500 mil niños y que van a quedar un chequecito porque no hay donde alojar. Tú hablabas de la escuela, pequeño. Y yo creo que hay que darle culpa también a una parte del PRM, al coordinador de la campaña de Luis Afulcara. Hay que penalizarlo porque al colazo que ha caído la educación donde ha llevado, eso no debió pasar. Porque si Luis nombra un ministro que tuviera conciencia del tema, que tuviera conocimiento del gran problema que dejó el PLD, Danilo y Leonel ahí. Pero este hombre que puso Luis ahí, lo que vino fue a encubrir esos crímenes. Y él es tan responsable como los PLDistas ese que estuvo dos años ahí apañando coño la pajarería en los niños ahí, esa vagabundería que hacía el PLD. Cambiando la historia y por qué, mira, tapando esa vaina. Ahora anda ahí que va a enfrentarlo, que va a hacer un proyecto, va a enfrentar, salta para atrás. Usted tenía que someter a la justicia a esos cinco ministros del PLD. ¿Qué hizo? Que golpeó a Xiomara Guante para que perdiera el ADP. La secretaria general, una líder del PRM, que es una líder esa mujer. Más líder que Hidalgo. Y Fulcara propició su derrota por Mezquino. Él la derrotó. La derrotó por un... Ah, porque él quería que ella tuviera mi tendencia. ¿Y qué tendencia mierda tienes tú? Le quitan el gremio a la del profesor. Lo grande que él empañó, eso que está denunciando a Binadero, no debió ni denunciarlo porque da vergüenza que a los dos años de ese gobierno, es que se entera el pueblo de lo que se estaba encubriendo ahí. Y es un crimen de lesa humanidad. Mujer Coraje, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, hombre Coraje. Adelante, mujer Coraje, buenas tardes, adelante. Y buenas tardes a la teleaudiencia tuya, que son más de seis millones. Cierto que sí. ¿Tú sabes por qué hace el conector de una vez? ¿Por qué? Porque sabe que eso lo iba a llevar a la quiebra. No, 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 la quiebramos en dos días. En dos días. No, que no va a tener un cliente. Ellos lo saben y de todo, ¿cómo van a apagar los empleados? ¿Cómo van a apagar combustible? No, 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 la quiebra. La luz, no pueden. Ahora, si siguen jodiendo en Santiago, no va a haber un dominicano, coño, en Calen, en Ater. Vamos a derrotarlo así. Coño, ese chantaje hay que acabar. Y déjame decirte, que Leonel no está aspirando, él está soñando. Ya está. Es diferente. Este es lucubrando. ¿Cómo es haciendo una vaina? Que él cree que está en el planeta Marte y se sueña y hace pesadillas. No, 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 esta es la luna. Él hace, ayer dio una declaración y me siento cerca del palacio. Eso es haciendo pesadillas. Dime, dime. Él no enfatea, él no enfatea. Óyeme, te debo una disculpa ayer cuando, y perdona, que no te quiero quitar mucho tiempo. No, 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 hay que disculpa. La hora de tu programa es un minuto. No, 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 hay gente que esperan a eso, pero usted puede apresarse, no hay disculpa. Tiene un derecho a opinar y a diferir. No, no, te debo una disculpa cuando me mencionaste a Feli Sánchez. Feli Sánchez no es dominicano. Es así en Estados Unidos. Es dominicano. Para los padres que él tuvo, que él lo ha manifestado en algunos programas, bueno, salió él. Bueno, sí. Y aparte de todo, él no conoce la historia dominicana. Si él fuera dominicano, fuera una vergüenza para nuestro país. Bueno, vamos, espera, te vas a linching porque nos dio dos medallas olímpicas. No, 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 pero ahora nos está llenando de atleta haitiano. Eso lo daña todo ahí. Déjame hacer yo un aclarando. Dime. Nosotros los dominicanos, la República Dominicana, es decir, la Nación Dominicana, es que le da de comer a Haití. ¿Por qué? Porque nosotros le rezamos a un Dios que no es el de ellos. Esa rabia que tiene Claudel Yusef por la República Dominicana es que él siente vergüenza ajena porque ellos cogen de la mano de nosotros. Tú no tienes que ir a una casa de envío y tú, de 10 que hay en fila, hay 8 haitianos y 2 dominicanos. ¿Cómo tú lo ves? Aquí veo yo una nota en la prensa amarilla, la prensa, la prensa pro haitiana, que dice que las importaciones de Haití en materia, comida, alimento, el 97% provino de la República Dominicana. O sea, nosotros, ellos viven de este país. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los dominicanos somos amigos del pueblo haitiano. Ellos son nuestros enemigos porque ellos son ingratos. Primero, bajan la cabeza para no ver la mano que le da de comer, que es la República Dominicana. ¿Cuál es el disgusto de la República Dominicana con los haitianos? Que no nos respetan. Y el pueblo dominicano, nosotros primero nos tenemos que dar a respetar, comenzando porque la ley entra por casa. Y segundo, son unos ingratos. El país que le ha dado vida a ellos, en todo el sentido de la palabra, ellos quieren venir a deforestarnos como hicieron con su país. No, así no. Ellos tienen que irse para su casa. Bueno, gracias, mujer Coraje. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Pues yo decía, pequeño, que daba vergüenza que educación está en materia de corrupción. Quizá lo superan a más de una guerrera de Hacienda. Los otros, lo de Danilo, los pulpos fueron grandes despalcadores, grandes despalcadores. No podemos realmente dejar de entender que fuera un saqueo batatero, esa gente arrasada hasta la tierra. Pero lo de educación es una cosa grave, tan grave como el de Hacienda. Y lo grande del caso, que el tal pulgar duró dos años con esos tapados, que ahí no se movía un expediente de nada, golpeando a los profesores PRD, PRM. Digo, digo, eso es lo que yo oigo decir, ¿me entienden? Eso es lo que oigo decir, ¿tendría alguna alianza secreta con el PLD? No. Pequeño, pero, él maltrató mucho a Xiomara Guante. Xiomara Guante perdió la ADP por él. Buenas tardes, él lo sabe. Buenas. Buenas tardes, mi licenciado admirado amigo Salimán. ¿Qué dice, Raspelito Omena, una de las grandes figuras políticas de la provincia de Puerto Plata? ¿Cómo está? Salimán, muy bien, ¿y tú? Bien, Raspelito, en pie de lucha, bien. Tiene que invitar a Uribe, usted es Félix. Está invitado para acá, viene pronto, él va a salir ya, él va a salir a la... Alman, no le voy a decir que lo siguiente, mira, Uribe tiene las mejores intenciones del mundo para gobernar el país, pero lo que le están haciendo estos funcionarios, lo que le están dando la educación es nada, frente a lo que pasa... Raspelito, pero, pero Furcan nunca habló de esa vaina, calladito ahí, haciéndose un buen tico. Óyeme, que hay una licitación de 195 mil pupitres y no aparece. Pero cobraron los pupitres y los pupitres no aparecen, de 195 mil no aparece uno. No aparece uno solo. Ahora entonces... Solamente eso, Talibán, lo mismo que hizo con Furcan, debe hacerlo con Antonio Almonte. Sí, 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 ese tal ya, ese tal que le dé, lo pongan a coger lucha, porque ese es que ha decojonado la popularidad de Luis con esa tarifa eléctrica criminal que está haciendo ese carajo. Oye, pero que la... Oye, el subsidio eléctrico que se proyectó en 900 millones de dólares va a terminar, tú sabes en cuánto, ¿en cuánto? En ciento... En... En... 900... Déjame ver, 900 millones, en 600 millones de dólares más el subsidio eléctrico. Van a ser 1500 entonces. Sí, entonces, óyeme, Donito Almonte tiene que dar una explicación de qué está haciendo realmente con el subsidio cruzado, de qué se está haciendo, los talibán, porque no es posible que los consumidores tengan que pagar por encima realmente de lo que consumen. Bueno, pero para encubrir ese saqueo y ese criminal subsidio tenía que golpear el pueblo, sacarse de la cotilla a este pobre pueblo, a la clase media porque a los ricos se le soneran. Por último, talibán, quiero, quiero felicitar al nuevo ministro de educación. ¿Por qué? Porque acogió realmente una propuesta del partido revolucionario dominicano de entregarle un bono a esos estudiantes que no encuentran y cumplen la escuela. Rafaelito, eso se lo darán un mes más, nunca aparece un bono más, ten cuidado. No, pero óyeme, ten cuidado. Mira, esto verdugo, esto verdugo hasta el dinero de las becas de los estudiantes que están en el exterior, muchas veces hasta el seguro dejan de pagarlo, cuidado. Eso hay que regular los talibanos, eso hay que regularlo. Lo único que yo creo en este momento es que el presidente de la república tiene que pensar seriamente cómo destituir al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Toñito. Bueno, eso debe como un salto al vacío, porque Luis no es un hombre dado a cambiar gente en su gobierno, él cree que está todo bien. pero talibán, lo que está pasando en el sistema es un desorden, talibán, eso es peor que lo que está pasando en la educación. No. Sí, es peor talibán lo que está pasando en la educación. Pero entonces si educación está mala, luta está mala, salud es un desastre tan peor que la vida, entonces cerremos este maldito país. Pero resulta talibán, ¿por qué realmente en estos momentos la gente está clamando de que debe existir un escenario que permita asumir con responsabilidad la aplicación de políticas públicas correctas? ¿Aquí no se están aplicando políticas públicas talibanes? Un momento, sí, bueno, Raspelito, muchas gracias desde Puerto Plata, gracias Raspelito, buena. Bien, buenas tardes. Hay parte del pueblo que quiere expresarte a través de tu programa, pero lo mismo de siempre ocurre en tu programa, ¿no? Tengo que sacarlo porque aquí no son los mismos de siempre, aquí los teléfonos son abiertos, no hay manipulación, ¿se equivocan? Buenas tardes, Talibán. Usted llama y dice lo que diga, pero aquí no cabe la zancadilla y el chisme, te equivocaste. Buenas tardes. Buenas tardes, Talibán. Dímelo. En educación, los libros hay que cambiar cada 10 años porque la matemática es la misma, la geografía es la misma, la historia es la misma, la religión es la misma y cuando los estudiantes vayan a la escuela entregarles los libros a los padres y los libros que ellos dañen son los libros que tienen que pagar y en la escuela debería haber un almacén de libros si hay 200 estudiantes 200 libros para todos los estudiantes los zapatos el uniforme los libros y todo y entregarle todos los materiales cada año a todos los estudiantes a los padres y que lo cuiden y si lo dañan tienen que pagarlo ese relato de estar comprando libros todos los años eso es una afia eso es un crimen eso es un crimen de no se dio lo que tú dijiste eso es un crimen dándole ganancia a las grandes impresoras aquí hay una impresora que es un monopolio además el inventario de la escuela tiene que estar tres meses antes de cerrarse la escuela de todo lo que le falta a la escuela pero claro como va a venir a esta hora de que ha dado un bono una vaina un bono porque un maldito fracaso buena tarde buena sí buena tarde Barahona Barahona del Sur buenas tardes oye talibán una cosa que te voy a decir cuando la mujer coraje está hablando yo pongo este programa entero no oigo nada porque este programa si tú no quieres escuchar eso pues tú cámbiate de canal y védate de eso aquí no venga para la gocería hay 6 millones que consumen el programa esas son zancadillas de la banda de la Fundación Global aquí no cabe eso el chisme aquí no tiene espacio buena tarde buena tarde señor de Sonaria buena tarde cuénteme le hablo de Alto Mayor adelante Alto Mayor del Rey señor yo tengo para decirle algo dígalo que aquí todo lo que está pasando Luis Aguinaldo conoce de todo eso eso no es así preparado por un momento eso es planificado eso de esos dinero dólares para estudiantes eso es planificado ese señor es el sector privado es el ministro de Arrimos que tiene la educación esa gente ya usted sabe si hay corrupción ahora es que va a haber corrupción señor de Sonaria eso no se puede tapar eso es el que destino al pueblo dominicano lo que está pasando en este país señor de Sonaria mire dígale agréguenle algo que le voy a decir ahora van a hacer una encuesta ahora cuando abra la secuela ¿me está escuchando? ¿me escuchan? sí como una encuesta para preguntarle a los padres hacer una pregunta si quieren que a los niños se les den disparidad de materia materia de género sí o no para confundirlo y si votan sí van a cambiar los textos y van a introducir eso sin tener que ir al congreso a modificar la ley tenga mucho cuidado con lo que la ONU tiene entre manos contra los niños dominicanos mucho cuidado buenas tardes buenas tardes Dariván ¿cómo está? bien adelante le habla Mangayí adelante estamos diciendo Dariván que usted sea el buen candidato por hoy en su casa está bien donde quiera que sea está bien si yo gobierno bien en la casa como quiera está bien no hay problema buenas tardes bueno seguimos con el programa bueno señores sigue la violencia sigue la pequeño el crimen sigue realmente golpeando la sociedad dominicana ayer le tocó a la provincia de Valverde Mal una jovencita sobrina del ex senador Yayo Matías en Valverde Mal salió en hora temprana de la noche en su carro y a la madrugada apareció asesinada dentro de su propio carro ponmela por ahí para que la gente vea de qué se trata esa jovencita apareció muerta en su carro en la provincia de Valverde Mal sobrina del senador eso está en las redes ha circulado mucho senador Yayo Matías en Valverde Mal un gran dirigente político de allá de la provincia Valverde Mal se tiñe de sangre también sale de su casa que es lo que está pasando con esta criminalidad con los jóvenes dominicanos pequeños que es lo que pasa que tú no tienes idea buenas tardes buenas tardes adelante dímelo como desde el año 1930 y pico se dice que el ensayo es para allá y el capotino es de los vicines como tanto por darle los cuatro a los vicines yo le tengo una propuesta al gobierno que haga un cambio como los vicines se han hecho dueños de la sabana en Guabatico desde el peje de la joya hasta el pulgarín y desde la curva de la joya hasta el papacote cerca de San Marcelo ya no se han hecho dueño entero de la sabana de Guabatico que empieza el patico el patico contador hasta Batey Luna allá arriba y eso no han pagado y no han pagado esa sabana de Guabatico que tiene más de más de mil tareas pero los vicines aquí tienen ciento y pico de años saqueando casi todos los recursos naturales los ríos las playas acabando con los ingenios acabando con medio país y ahora quieren ir a poner a esos infelices que viven a los ríos arriba Sánchez Payagua y que apagar eso que su casa no vale nada el estado lo que tiene es declarar eso de utilidad pública y titular esa vaina para darle valor y poder de decisión sobre su propiedad a esos dominicanos señores esto es un relajo los vicines cogen Punta Catalina y cerca es un terreno del CEA le sacan título y tiene Danilo este charlatán de Danilo que darle nueve millones de dólares y que cualquier solar es mío coño son tierras del estado esto no puede ser que no se haría aquí con nueve millones de dólares invitiéndole en salud para los altos costos y para los hospitales que están cayéndose a pedazos buenas tardes esta vaina es un desastre lo que tienen dos o tres familias aquí buenas tardes buenas esos son los problemas que estos babositos de la fundación que mujer coraje ocúpese de eso abrimen abran los ojos piensen y vean que tenemos una esclavitud de 520 años dándonos en la madre y robándolo todo y ustedes no acaban de despertar cuando yo oigo llamadas así digo realmente ese es el trabajo de la degeneración que hizo Leonel aquí cuando gente así habla de esa basura política buena tarde hola buenas tardes talibán adelante muy bien eso está raro están acabando con los dominicanos desgraciadamente están acabando con el país eso es muerte y muerte y muerte y muerte pero yo pero yo vi dos muchachitos que mataron un infeliz para quitarle un motor le dieron 15 puñaladas a dos haitianitos y eso no sale ni en periódicos ni la policía dicen ay ellos callan todos los crímenes de los haitianos los silencian los callan ellos tienen beneficio de que la mayoría de estos periodistas pro haitianos que maneja la gran prensa tienen orden de no publicar eso buenas tardes buenas buenas saludos Villa Los Almácigos Santiago Rodríguez dígamelo habla un poco de Santiago Rodríguez dígamelo habla un poco del diputado que le matan el hijo Darío Zapata ajá ahora quiere aprobar ahora quiere aprobar el código penal bueno pero que ellos son así ellos cuando 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 el de Satanás llega a casa ahí es que ellos reaccionan porque ese código penal yo estoy de acuerdo que si que a los asaltantes que matan gente así indefenso se le meta cadena perpetua si si estoy de acuerdo el que viola una viejita de 100 años pena de muerte el que viola una niña de menos de 5 años pena de muerte yo estoy de acuerdo con eso porque ahí no hay forma usted viola una niña de 5 años va al paredón que había corpus ni que nada eso no tiene derecho ni abogado pero tú solo contás que le llaman un tal chacra que mata la mamá los hijos y hasta el perro lo mató hasta un perrito que tenía esa mujer en la casa hasta allá hasta ahí oye un tipo así es un gobierno no 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 pusilen eso tú eres loco tú estás loco no 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 yo ahí pienso como los filipinos y como el amigo de salvador el amigo tuyo pequeño porque él está haciendo el trabajo no hay un muerto en la calle ni hay nada porque está dando ejemplo está actuando como es está dando ah no los chinos buenas tardes talibán buenas tardes joaquín de los minas talibán adelante los minas sí talibán tengo una preocupación ¿cuál? en los días siguientes Abinadel va para la casa blanca que es una reunión pasado mañana exacto pasado mañana y tú sabes la línea que le va a bajar a camarajar y esa gente quiere meterle ese nema a Abinadel que no se le va a un carro con esos gringos que los gringos lo que quieren está echando de la cueva a nosotros de este país y Abinadel no se deje meter los pelos para adentro que diga cualquier cosa que no que la República Dominicana no se posea la secretaria de Camala es haitiana la vocera de la Casa Blanca es haitiana y leviana las dos cosas doble 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 tremenda yo espero que Abinadel no se deje que esté lo mismo para adentro díselo ahí por ahí yo no voy a hablar de eso porque yo realmente realmente de eso yo no voy a hablar porque en verdad que abran ustedes el ojo y no se dejen joder vas a ser pendejo dime solamente no hay otro no hay otro saludar un líder un líder del proyecto talibán en el cibado pequeño ahí en la vega el amigo víctor lugo un tremendo dirigente político ahí de la vega salcedo y mosca que ha hecho un trabajo extraordinario para el talibán está operando por allá de día y de noche para salvar este país buenas tardes buenas tardes talibán la situación de Haití no se va a resolver porque esta situación fue creada para que todos los haitianos pasen para este lado y han creado esa situación a Haití para desesperarlo para que toda esa gente venga para este lado de la isla así que no busquemos solución de aquel lado que no la va a haber y eso lo viven fomentando todos los días peor le sube la gasolina le crean situaciones para que la gente salga desesperada de Haití para la República Dominicana no hay solución si los dominicanos no se ponen los pantalones no van para ningún lado cierto buenas tardes Paco tiene buena 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 bueno tenía el amigo pequeño el amigo de Santiago lo teníamos ahí en línea bueno pues señores da pena lo que ha pasado en educación verdad con el tema del encubrimiento que estuvo Fulcar ahí durante dos años señores tres mil millones pequeños mil y pico de escuelas cobradas y la dejaron de tartalada y se fue en todo el mundo con los cuartos se llevan tres mil y pico de millones y dejan abandonadas por eso es que ahora no hay los haitianos ocupan una parte y el descuido que hubo es un desastre donde va a Fulcar pues él es capaz de salir a hacer campaña hay gente que Luis no puede salir con ella un tan neney cabrero un tan Fulcar si andaba un vaina así es como que se salía a retar votos para la calle hay gente que no puede andar con ellos no puede tiene que quitarse a Fulcar del lado buena tarde porque fue un desastre lo que hicieron ahí en educación no lo grande que lo lo apañaron porque en dos años él pudo haber sometido a esa gente a la justicia buena tarde buena buena bien todo bien adelante amigo si doctor yo le soy un seguidor suyo desde hace mucho tiempo cierto y necesito hablar con usted más adelante porque yo vivo yo sé de Jarabacó vivo en Puerto Rico y quiero hablar con usted porque vivo tan indignado y tan rabioso con la cosa de este país como usted y vivo que mire que yo no veo la hora que nosotros nos lieremos de este chugo que llevamos con estos políticos bandidos estamos encadenados pero usted tiene por ese mismo teléfono vamos a llamarnos para que nos pongamos de acuerdo y tener un encuentro muy bien yo necesito a usted porque es la única persona que usted le ha dispuesto a dar todo por el todo a cambio de nada para ver si este país sabe hacia adelante porque nos están comiendo vivo a nosotros y a la juventud venidera por Dios que le vamos a dar a este país eso es muerte y muerte y muerte con la juventud y la policía no da respuesta nada nadie dice nada esto es un desastre bueno pues gracias mi querido hermano vamos a llamarnos para que tengamos ese encuentro muchas gracias si señor yo necesito a usted bueno pues muchísimas gracias gracias mi querido hermano gracias pan continuo de santiago estoy esperando tu llamada un seguidor fanático del talibán allá rendido buenas tardes buenas tardes adelante si con respecto a la información de la joven además como no adelante como no si esta joven la policía encontró una nota ella aparentemente cometió suicidio ya parece que tenía problemas de represión y eso eso es lo que yo pude ver las noticias bueno tú sabes que una cartica la hace cualquiera y la tira en el carro ahí para desviar las investigaciones pero vamos a esperar vamos a esperar la 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 oficial la la voz lo que dice la policía y lo que dice la familia porque yayo matí es un gran dirigente de peso político es senador que sé que de este tema si tiene la información acabada la va a dar a conocer un saludo para mi hermano y amigo yayo matí allá en Valverde en llave del talibán bueno gracias mi querido hermano dime mi niña buena adelante hola 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 cómo está niña qué bueno con quién hablo como es ah United cómo no United cuántos años tú tienes cinco cinco años pequeño los niños de cinco años están con el programa hay que oírlo hay que escucharlo están despertando los niños verdad pequeño yo tengo un nicho fuerte de oyente de este programa de cinco a quince de dieciséis a treinta y cinco de treinta y cinco a sesenta y de ochenta a cien es un cien por ciento porque ayer me encontré con una serie de de ciudadanas gracias mi querido de una edad muy avanzada ahí en la niña en el supermercado es que a uno le parte el alma cuando esa gente se te tiran en los brazos confiados que creen que uno puede más o menos sacar al camino esta desgracia vamos para Santiago aquí está Paco Tineo buenas tardes Paco oye una cosa dime a ver tú sabes por qué Luis Abinader va para la Casa Blanca a qué porque el viejito de Bade y el partido y el partido de Moffert se han dado cuenta que Tron lo va a arrasar y se lo va a comer con yuca con yuca se lo va a comer Tron a ellos toditos para que tú lo sepas yo lo que espero que en los en los el año y diez meses que falta para 24 quede algo del país porque Donald Trump va a ser una pieza clave para recuperar este país va a ser una pieza importante para quitárselo a estos gánteres de los demócratas son la gente que más daño han hecho en el Medio Oriente haciendo guerra y haciendo bail bueno gracias Paco como no como no muy bien buenas tardes adelante es el que habla eso lo sabemos ese dato eso no tenemos ese dato que leone lo que quiere destruir lo que queda de la nación como no gracias gracias joven ok buena tarde dime dímelo cuéntame adelante lo que se va a hacer lo que se ha hecho pone el impedimento y si entra aquí enfrentarlo en el terreno que él quiera él quiere sangre va a haber sangre en lo que él quiera pura y simplemente bueno vamos señora a felicitar a una niña que cumple el año Camila Pérez Jiménez hija del amigo tuyo pequeño de Tori Pérez y de Xiomara Jiménez su madre Camila cumple hoy 16 años la hija de Tori vamos a felicitarla por ahí Dauri adelante Dauri Camila ahí está Dauri felicidad de Camila en tus 16 años su amigo Tony Pérez llave nuestro y del pequeño antes de la pausa lo vamos a tomar esta llamadita para antes la pausa buenas tardes buenas tardes talibán con quien hablo de donde adelante municipio de Enriquillo Enriquillo Dímelo ahora oye en el distrito escolar de acá que es 0102 oye en el distrito escolar de Enriquillo 0102 hay 10 escuelas que son exclusivamente de haitiano 10 escuelas que solamente es comunicado el maestro Jesús Santísimo todos los estudiantes todo todo son haitianos el maestro habla creor o los haitianitos hablan español como es la cosa no dime ¿cuál es la cosa? los haitianitos hablan español ¿verdad? sí el maestro esos muchachitos hay fundaciones que lo preparan lo traen para acá lo enseñan le dan comida ahí vienen cada 10 y otros factores que son prohaitianos sí 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 cierto gracias Enriquillo gracias buenas tardes dímelo sí 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 dime eso gracias Enriquillo gracias buenas tardes vamos al cambio director por favor tengo una llamada de Juan Dolio un desalojo que se ha producido allá una casa de manera repentina vamos a ver de qué se trata en Juan Dolio ese desalojo buenas tardes buenas tardes ya no lo de Juan Dolio Alejandro José García allá para Bartómez Alejandro José García ¿de qué se trata ese caso? un desalojo que se ha producido ahí en el delicio en los Conuco un desalojo arbitrariamente señor Calibán entonces vinieron la policía el síndico de el síndico el síndico del puerto que se vendió aquí en los Conuco y vinieron cientos de policía a una mujer embarazada a talibán yo el mismo síndico el mismo síndico pero ven acá y el ministerio público estaba ahí el fiscal supuestamente no porque eran ellos y que con una hoja que le dieron y nosotros le exigíamos que nos dieran los papeles no presentaron papeles no había fiscal y le derrumbaron la casa llevaron equipo pesado para destruirla todavía el equipo pesado no traigo pero la casa de madera sí la tumbaron con unos tiros que trajeran ahora mismo ¿quién ocupa la casa? ¿la tiene la policía? hay unos guachimanes dejaron dos guachimanes con el compuesto y pistola y el talibán mira yo creo que ustedes deben buscar la manera de asistirse de un abogado y ir a la procuraduría porque eso es un desalojo ilegal de todo punto de vista como tú lo estás señalando si no está el ministerio público explicar ese rey la policía no puede hacer desalojo así y avanzar o hay que 100 policías desbaratando casa eso no es así señor talibán adelante hay fotos hay fotos donde ellos le estaban pagando así que el supuesto que cobró un extranjero que compró el extranjero vamos a ver una cosa ustedes tenían una liti con alguien con la casa habían tenido en alguna ocasión alguna liti algún problema hay un abogado se llama Ramón Gómez que siempre ha sido ladrón que dice que eso es él pero nunca eso ha sido él pero si no si él no tiene papeles ni presenta nada aunque él sea abogado eso no es de él eso no es así que el abogado no es de él el abogado de eso es robar al talibán ustedes tienen él ha hecho eso robando a los pobres aquí pero ustedes tienen documentos de su propiedad el documento no tenemos eso es la verdad no tenemos porque eso era el terreno del estado es del estado ok muy bien entonces construimos ahí por ahora parecen ellos que son dueños pero no tienen papel abusando bueno no podemos tener con muchos policías ahí con la malaya con M16 ustedes tienen que querellarse contra esa persona querellarse pues tiene que tiene que pero háganlo aquí en la procuraduría porque si lo hicieron allá y la fiscalía de San Pedro no altúa es porque son cómplices no porque el síndico sabe de eso todos son iguales dice el pequeño aquí que el síndico y ellos son así busquen abogados y vayan a la procuraduría que por ahí es que está la solución esa justicia de esos pueblos se ven cosas increíbles bueno vamos a ver lo que hacemos porque realmente si está la policía y no le hacen caso a picar que puede hacer talibán de todas maneras tu denuncia está ahí el ministerio público el jefe de la policía sabe que su policía está haciendo desalojo al margen de la ley para que entonces la policía actúe contra esos asaltantes porque ahí los asaltantes son los policías bueno eso es ilegal de todos los puntos de vista gracias den los pasos legales de lugar bueno ahora que él habla del ministerio público pequeño quiero preguntar que le pasa a las autoridades con el ministerio público ayer antes de ayer apresaron un fiscal en Atomayor un fiscal lo apresaron en Barahona otro por San Francisco yo pienso un momentito para cerrar el programa que hace falta que doña Miriam haga de una declaración dirigida a los jefes militares del país y de la policía que el ministerio público merece respeto primero no tienen sueldo están muchos enfermos desprotegidos sin un seguro médico ahora quiere la policía adquiere lo que se han ensañado contra los fiscales yo no estoy defendiendo casos particulares pero el ministerio público es un poder del estado es un poder el poder judicial que respetan los señores doña Miriam de una declaración que usted tiene el peso moral suficiente un momentito para parar esas acciones criminales de estos militares más tratando el ministerio público bueno señores por hoy llegamos al final pásenla bien será hasta mañana si Dios quiere dominicanos buena y santa tarde usted está viendo un canal libre e independiente cinevisión canal 19 y no 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 인데요 no 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 no